Una gran expectativa, ¿no es cierto? Porque realmente es la primera vez que la universidad va a tener la presencia de jóvenes, de chicos que van a dar inicio a su nivel secundario de educación. Realmente con mucha expectativa porque sin duda se presenta una posibilidad muy grande de intercambio, de interacción con esta nueva propuesta del gobierno provincial de estos colegios, digamos, con actividad en este caso particular orientada a la ciencia natural y particularmente a la formación en biotecnología. Entendemos que es un área en la cual desde distintas facultades podemos participar o colaborar en la formación de estos chicos, en tratar de incentivarlos en las búsquedas, en la investigación y de orientarlos justamente en esas disciplinas. Para nosotros es un desafío muy grande poder trabajar en esto. Sin duda tenemos dos años ahora de participación conjunta con la provincia en esta propuesta que, bueno, entendemos que una vez que esté funcionando también van a tener un espacio propio a partir de los próximos años. Pero hoy con esta gran posibilidad realmente muy satisfecho por la confianza también desde la provincia y del Ministerio de Educación de la provincia en tratar de proponer en este caso a la Universidad de Río Cuarto.